Es algo muy emotivo, ¿no? Porque era algo que lo veníamos pidiendo ya hace bastante y, bueno, hoy se dio, más que nada para que se pueda, yo, o sea, como dije recién, no sé si ejemplo, pero sí, que se pueda imitar, que en otras ferias también pueda existir esto, lo que es la higiene, lo que es el buen trato y todo, encima con la situación que estamos viviendo van a haber muchas ferias, ¿sí? Entonces por ahí lo que se pide es eso, que es lo que se acaba de aprobar, más que nada la higiene, para que la gente que va a comprar vaya a comprar tranquila y decir, bueno, esto fue manipulado por alguien que realmente lo hizo bien y supo cómo manipularlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva ya la feria? Va a cumplir dos años ahora en noviembre. ¿Y cuántos artesanos, emprendedores alberga? Tenemos, en la última feria tuvimos 103 emprendedores y comunitarios. O sea, que bueno, ¿y ha habido un crecimiento, no tan, en estos dos años de vida? Totalmente, empezamos con 27 emprendedores y estamos ya a 103, así que sí, 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 mucho y es constante los feriantes que están pidiendo feria, incluso este domingo tenemos feria, así que se está necesitando mucho de las ferias, sí, 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 entra mucha gente a comprar y van muchos feriantes también. Este domingo, contanos un poco dónde se va a estar haciendo, los horarios. Sí, este domingo lo vamos a atrasar un poquito más para que la gente, porque nos han pedido a la gente, ¿no? Así que va a ser este domingo en el Zoom de la Escuela 200, como siempre, de 13 a 19 horas.